Perfecto, ya han hecho el preventivo, el desequilibrio de las pesadas, cuidado, el desequilibrio, ¿qué tal? Nada, el desequilibrio ya está en el resto, nada por parte, ¿qué tal? Ah, ya está en el resto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces eso no se hace el cambio de algún personal que sale y que entra. ¿Qué fue lo que textualmente dijo el anónimo? No, fue una llamada anónima que hicieron directamente donde informaban sobre la posibilidad. ¿La llamada dónde se recibió? ¿Dónde se recibió la llamada? ¿En dirección? ¿En algún área? No, la mandaron, fue directamente ahí a la parte de ahí donde salió y pasa. ¿Pero era un radio? Pues sí, sí. No, ya no lo mandaron exactamente el reporte, pero era como una caja, como un juguete, como un foco. Yo creo que era una basura que ahí dejaron, obviamente, y pues de ahí se armó todo, pero gracias a Dios todo está bien. ¿Cuántas veces han recibido ese tipo de llamadas? Gracias a Dios, a mí no me había tocado, pero, bueno, pues es gente que está de alguna manera alerta, se agradece que si vea algo raro lo haga, porque pues eso es lo que tenemos que hacer, que está pendiente muchas veces de las cosas que suceden. ¿Cuál es su nombre? Antonio Azuri Mansur, soy administrador de los propietarios. Oye, nada más, ¿qué acciones preventivas se tomaron con esto? Inmediatamente se bajó, se cerró la calle y, perdón, ellos empezaron a checar qué era lo que tenía la bolsa. ¿Qué le pidieron aquí a las personas que estaban aquí? No, nada, nada. ¿Los familia se quedaron aquí? No, nada, 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 no se hizo nada hasta no saber qué es lo que eran. ¿Es la primera amenaza que tienen a este tipo aquí? Pues no, amenaza, buena llamada, digo, amenaza es que ya que algún problema, una llamada anónima, una, así fue, una alerta para ver si que había, obviamente, pero bueno, se ha ido muy bien. Muchas gracias. Gracias.